Yo soy hijo del nunca llegarás a nada, quien procede del nunca llegarás a nada es algo que lleva siempre en tu espalda. Yo cuando estoy ante, no sé, ante un paso importante en mi vida de esos que uno tiembla, a ver cómo va a salir, va a salir eso bien o mal, en la acera de enfrente antes de subir digo, venga Fernando, nunca llegarás a nada. ¿Quién es Fernando Beltrán? Fernando Beltrán es una persona como otra cualquiera que viaja en el mismo autobús de cada día y que aprende de lo que oye, de lo que ve y de lo que siente alrededor y luego lo traduce a palabras. ¡Gracias!